Hola amigos, observen a esta señora vendedora ambulante de quesitos con bocadillo. El día de hoy me encuentro en Tunía con Polosky, que estamos grabando un video y mientras estuvimos grabando me di cuenta que esta señora si acaso se ha vendido como dos bocadillos entonces yo quiero ayudarla a vender, entonces vamos a ver que podemos hacer por ella. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto, Ángel Aguilar. Mi señora, ¿desde qué hora estás vendiendo? Desde las nueve de la mañana y casi no has vendido, ¿no? Yo estuve observándote hace rato y yo veo que las ventas son como un poco flojitas, entonces yo quiero ayudarte a vender, yo soy un vendedor profesional, entonces quiero ayudarte a vender, ¿me permite ayudarte? Bueno, vamos a vender estos. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Muchachos, agarren. La buena, muchachos. La buena. La buena, papá. Dios me los bendiga a todos. Dios me los bendiga. ¡Los bendí todos! ¿Sí ven? Que los pude vender todos sus cositos. Y aquí pues se los voy a pagar. Toma. Que esté bien y que Dios me la bendiga y que pues venda todo. Y esto es una bendición de parte de Dios. ¡Chaito! Bueno, mi gente, el motivo de este video es para que todos ustedes cuando vean un vendedor ambulante, traten de apoyarlo. Ustedes no saben las horas que tienen parados allí tratando de vender un solo bocadillo o un solo bocadillo de 2.000 pesitos. Y pues motivarlos a si ustedes quieren hacer alguna obra social, algo para ayudar a las personas, háganlo. Que un granito de arena ayuda a cambiar el mundo.